¡Suscríbete al canal! 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 y para el no hacer y bañes y bañes que la mesa dentro de muere su cabeza nuevamente la pena para el verde ahí está para hacer el lateral la gente del cultural y arrodito acá con el desidañe la mesa adentro y bañes resta como fue en el voto la gente del rojo no vean la meta no me gane ¡Vale! ¡Vale! ¡Va pasado! Y en el lateral ahora, está aquí en el centro, vuelve a respaldar el mismo, vuelve a cambiar la jugada, un chico jugó 4 de la mañana. Ahí está entonces, va a ser el lateral, la bestia adentro, se vuelve la cabeza, se vuelve a perder por un pascado. Nuevamente el lateral que debe ser el décimo que hace Ibañez. Ibañez que la bestia adentro cuando lo aflujo, no va a llegar el flujo, va a llegar Ibañez. Entonces Ibañez, ganó un flujo, me presentó el flujo, un flujo, un flujo que no podía, reza como puede la gente. Se caía Ibañez, no había falta, le va a quedar para Ibañez, sacaba el rebate de Ibañez, rebotaba el jugador del rojo. Nuevamente el lateral para el 9, no va a ser Ibañez, lo hace para el chaje nuevamente, pero no se percató de eso. Ya venía buscando ahora, rebota, Ibañez, se pierde por un pasado y el lateral es para el rojo en defensa. Ibañez, cero y cero, material 29, 23, ahí está el nacional, lo hacía buscándolo arriba de Leira, un flujo que ganaba. Villalas que hace lo propio, le queda para arriba de Leira, me presentó a Leira adentro, venía buscándola, es jugador número 14 que era bueno. Reza en el fondo el verde, se pierde por un pasado, rebotaba el delantero del verde, ahí está el árbitro. Ahí está con el abuelo, rebotaba el cruce, pierde por un pasado, va a ser el nacional de Riva de Neyra, lo tiene sentista, va a estar, le quiere jugar a la copilada, se la regaló a Cruz, Cruz que se la regala a Riva de Neyra. Riva de Neyra es que despeja, acá en el centro del bajo, déjala esa escuela para que vaya buscándola, con la llamizada, remesa adentro, no estaba abuelo, va a caer en las manos del arquero, va a caer en abajo el verde, pelota Solario. Riva de Neyra, con el pecho, vete el centro adentro, viste la que corre, Monero también, Monero que la dejaba salir. Y son los que no, en la gente, el rojo, en la ataque no va a quedar porque no tiene, ahora va a estar en la mesa, la vete adentro, va a estar, le va a quedar, para abuelo, el rebate de abuelo, Mijan, 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 el arrujero que fue descansado por el momento, a la valla, la tiranaca, buscando la de un niño, la escudo, ahora el jugador, Esmi, y es salida, para el arrujero y lucero, ahí va a salir Nicolás con el balón, del otro lado, del rico, seguramente, ahí está el mismo, le viene buscando a Bueno, la juega para que no tenga que bañar, la quiere pasar de la de Neyra, ahí está, pasó a media, la domina, quiere pasar de este 3, la jugó para que vaya a la vijada, va a vijada con el balón, resta, Moreno, la va buscando a Esmi, vete el centro, Esmi adentro, ahí como jodido Ferri, la va buscando por arriba, buscándola Moreno, buscándola Fru, Mijan, a que los mire, se deja salir, el primer balón costado, la mete Mijan adentro, la buscaba arriba de Neyra, abuelo que no podía, queda para Basal, ahí estaba Sal, traba a Bajan Fru, le va a quedar ahora para Esmi, Esmi, que traba y gana, el rebate que queda para el champ con eso, champ con eso, que la pierde, la gana arriba de Neyra, la metía adentro, ve la parada con la mano, la parada con la mano, el jugador abuelo, el árbitro, cerca de la jugada, se percató, el jugador abuelo, carcó la parte, tiro libre, defensa, ahora abre el verde, el pulso, queda rodito, 0 y 0, categoría 2009-2010, viene, se entra a la área, Lucero, se escapa la pelota, se escapa la pelota, se escapa la pelota por las manos, hay falta, hay falta contra el arquero, hay falta contra el arquero, Budiño, cuando el arquero la tenía tomada, no era Budiño, era Fru, cuando la pelota la tenía el arquero, era arrebatada de las manos, ahí está para pegarle Lucero, 0 y 0 por ahora, categoría 2009-2010, la viene buscando ahora Ferri, hace los propios bañes, la cubre, se pierde por un pascado, el lateral es para el verde, la defensa, lo hace para que la reciba el arquero, Miran, la tira larga, va buscando la Fru, la tira larga, Miran, la tira larga, Miran, la buscando, Morero, la revista por el costado, la pelota de Revenera, viene buscando la Fru, ahí va Kevin, con el balón, Ferri, que me resta media, ahí en cara Kevin, va Kevin, va Kevin, trabajo ahora, y viene el fruto, dale el balón, sale cubando en fondo el verde, ya tiene el chambrezo, la tira larga, el chambrezo, llega el primero, la tira basada, la tira basada, al 12, le va a quedar el pano fruto, le quedó para el chambrezo, se en la roja basada, tiene que ir al pano fruto, ahora basada, ganó bien basada, ahora la tira larga, arresta Ferri, completa el chambrezo y la tira por un costado. Gracias por ver el video.